En PC Magazine, conozca la PC del futuro. ¿Cuál será su mejor alternativa? Descubra la tecnología que cambiará la forma de trabajar y reciba gratis el segundo bisquet del programa Lotus Approach. En septiembre, prográmese para adquirir PC Magazine en Español, su primera inversión en computación. Suscríbase por un año a PC Magazine en Español y reciba gratis el más completo diccionario de computación, con más de 5.000 términos. Gracias.